Buenas noches, bienvenidos a la emisión de Noticiete de hoy domingo. Empezamos con las noticias. En el centro penal Paboncito, Reo se enfrentan a balazos. Siete muertos y cuatro heridos es el resultado de la trifulca. Un enfrentamiento que se registra entre reclusos en el área de aislamiento del complejo carcelario de Fraijanes 1 y 2. También hablamos de Paboncito, que es específicamente donde esto ocurre. Quiero confirmar entonces siete personas fallecidas y cuatro heridas. Esto da inicio luego de que el sistema penitenciario genera la alerta al cuerpo de bomberos voluntarios. Son siete personas fallecidas las que se encuentran en el interior y fueron cuatro las personas trasladadas al centro asistencial. Entre ellas se encuentra Osvaldo García Solórzano de 40 años, Danilo Rosa Celada de 21 años, Carlos Humberto Palma Donis de 39 y Fernando Lemus de 22 años. Ellos con heridas de proyectil y arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Se desplegaron aproximadamente 10 unidades de emergencia al hogar, las cuales aún en el interior se encuentran dos en espera de cualquier situación que se pueda presentar durante el transcurso de la noche. En el área de aislamiento 1 específicamente, donde hay un aproximado de 25 personas que guardan prisión por diversos aspectos de prevención y el perfil en cuanto a la custodia instruida en su momento dado por autoridad judicial competente, se generan estas condiciones que alertaron a las autoridades a las 15 horas aproximadamente. Los elementos penitenciarios efectuaron las acciones inmediatas, tomaron el control del lugar, se pidió un apoyo inmediato por parte de la Policía Nacional Civil y obviamente se generan condiciones de prevención. Lamentablemente se confirma el fallecimiento de siete privados de libertad del área de aislamiento 1. Se descarta totalmente que personal penitenciario que redujo al orden en su momento dado, generó el protocolo de reacción y al resultado lesionado fallecido. Lamentablemente no así en el tema de los privados de libertad, ya que hasta el momento se maneja la hipótesis presuntiva que en efecto fue una riña entre grupos de privados de libertad que guardan prisión en el área de aislamiento, como dado preliminar. El sistema penitenciario está afecto a una inspección minuciosa y una actualización diagnóstica y por ello cualquier acción que permita generar readecuación y fortalecimiento se estarán tomando. En el presente caso en particular ya ha instruido que se genera una inspección minuciosa del cumplimiento de los protocolos. Si en su momento dado hay alguna persona involucrada en el generar o facilitar medios, puede en el caso de personas privadas de libertad, en su momento dado algún mal elemento del sistema penitenciario, personas ajenas será parte de las investigaciones, pero es importante aclarar los hechos hasta las últimas instancias y garantizar que se estará trabajando apegado a derecho para cumplir a cabalidad con estos procedimientos de fortalecimiento del sistema penitenciario, obviamente lamentando los hechos o siete personas las que han fallecido, esto generará también una readecuación de protocolos, de manera inmediata se han pedido todos estos datos que también fortalecerán las investigaciones que el Ministerio Público ya está desarrollando. Es impresionante que este tipo de información es recurrente, no pasan muchos meses para que se vuelva a dar este tipo de desórdenes en las cárceles del país, estamos hablando de siete fallecidos y cuatro heridos por lo menos. Nuestro compañero Samuel Orozco sigue indagando sobre lo ocurrido y nos va a presentar a continuación en directo esta actualización informativa. Adelante Samuel, muy buenas noches. Así es, muy buenas noches, televidentes de Noticiete, en el estudio principal también, pues ya ha pasado de las nueve de la noche, nosotros continuamos con esta labor de investigación de lo que ha ocurrido en este complejo del centro carcelario, pero también es importante resaltar el dato de que ya las siete personas que han resultado fallecidas y las cuatro personas trasladadas están siendo atendidas en los centros asistenciales. El Ministerio Público ya ha ingresado entonces para iniciar el procedimiento de escena del crimen y también con las pesquisas correspondientes. A esta hora aún no se han dado a conocer los nombres de las personas fallecidas y pues también otro de los datos a mencionar es que ya se ha confirmado que en el interior donde ha ocurrido todo esto, se ha convocado a las fuerzas especiales del sistema penitenciario, el grupo élite, a personal de la Policía Nacional Civil de diferentes comisarías. Esto con el objetivo de llevar una requisa bastante fuerte, bastante profunda, para determinar si se logra encontrar algún ilícito, porque ya se encontró un arma de fuego al momento de la escena. Aparentemente, según la información que tenemos desde adentro, es que otra arma de fuego se ha localizado, pero por el tema de la señal telefónica y de otros temas de interrupción aquí, pues todavía no se han dado a conocer públicamente los datos oficiales en cuanto a los posibles hallazgos. Una requisa que seguramente va a llevar varias horas, puede finalizar hoy a la medianoche, como en horas de la madrugada, situación que no tiene un momento exacto, pero sí se habla entonces de la requisa que ya se está llevando a cabo en el sector de aislamiento y en otros sectores cercanos, por si en algún momento lanzaron un arma o algún otro ilícito hacia otro de los sectores, lo objetivo es localizarlas y de inmediato intervenir que haya otra situación similar. El refuerzo por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil y el sistema penitenciario se ha incrementado considerablemente, hemos logrado observar el ingreso de varias autopatrullas, pero la situación afuera ya se torna con calma, adentro se ha retomado el 100% del control de los privados de libertad, pero la requisa continúa, de hecho acá va a dar inicio para poder ya tener el control necesario y verificar si hay más ilícitos. Una labor que he realizado con mi compañero Brian Escobar, soy Samuel Orozco, Televidentes, buenas noches. Gracias a Brian Escobar y a Samuel Orozco por este informe que nos actualiza, también se desprende de la lógica los movimientos internos, la reubicación que habrá de algunos de los reclusos que pueden haber sido los causantes de esta situación que como repetimos se vuelve una situación recurrente. ¿Qué explicación van a dar las autoridades? Pues será lo que queda pendiente también las investigaciones, pero el hacinamiento y la situación de las cárceles del país no se soluciona con una simple explicación, sino con un trabajo más a profundidad que ojalá evite este tipo de situaciones en el futuro.